La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando, me está matando la vida Mi sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por ti el patrulla El cielo mío se me ocurece Caramba, pero hay caramba Ay, qué caramba esta vida Nos juega como muñecos Pero hay que parles la vida Estoy dormido, te sueño Y en mis sueños te deseo Despierta y te siento lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Siquiera mientras me dura Amando y siempre cantando Aún en medio de la amargura Caramba, pero hay caramba Ay, qué caramba esta vida Nos juega como muñecos Pero hay que parles la vida Si yo no tuviera vida Si vida tú no tuvieras Qué triste sería la vida Si nuestras vidas, mi vida, abuela Yo soy como las tortugas Que traen su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo Si duele el mundo No más lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, qué caramba es la vida Nos juega como muñecos Pero hay que parles Es la vida Les agradecemos su presencia Y les damos la más cordial bienvenida Al municipio de Tabasura de Gordiano, Jalisco Para llevar a cabo Tan importante este evento El día de hoy Tengo la revelación Del conjunto escultórico De los hermanos Saisa David y Juan Orgullo de Jalisco Y de la canción Bernadina Mexicana Me permito presentar A las personalidades Que nos hacen el favor De acompañarnos Está con nosotros El profesor Adrián Gil Jerez Florista municipal Agradecemos la presencia Del regidor José Antonio Ramírez Agradezco Nuestro compañero También el regidor Flópez O Fernando Vázquez Agradezco Nuestro compañero De la misma manera Nos acompaña El regidor De Gord García Agradezco 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 De la misma manera De la misma manera Licenciada Marisol Quirón Juegos Agradezco 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 La presencia De nuestro Presidente Municipal El ciudadano Ángel Barbosa Madres También Se encuentra Con nosotros El presidente De la fecha Capazuna 2012 El señor José David Meneas Barbosa Agradezco 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 Que esta tarde Nos acompañen Quienes Ten importan Teleto Para todos Agradezco 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 Entre nosotros Y la señora Laura Álvarez De la cuadra Viuda De Juárez Agradezco 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 Juan Saiza Luis Felipe Híctor Manuel Muchas gracias por su invitado especial a nosotros con su presencia esta tarde en nuestro municipio, el rey del bolero, el señor Carlos Fuerza. De la misma manera está con nosotros, Azucena de Alejaris. También le agradecemos que nos acompañe Ricardo Martínez. Y por supuesto, Lorena, muchísimas gracias a todos ellos, todos los que nos acompañan en la noche, los que nos cuatro de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a todas las familias de Azucena que nos hace el favor de acompañarnos, una familia muy numerosa y muy importante en nuestro municipio, agradecemos la presencia de las familias Saisar Pletería, Saisar Serrano, Marroza Saisar, Saisar Torres, Montaño Saisar, Saisar Córdoba, Saisar Vivas, Saisar Rodríguez y Montaño Saisar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia de los invitados muy especiales que nos honran por su presencia y que la verdadamos llena de orgullo y presencia en el municipio. Agradecemos la presencia también del señor Carlos Chávez, quien asiste a darnos una representación de Televisa Saisar. Nos acompaña también el profesor Juan Antonio Ruedas Parilla, quien es parte importante de los artistas, ya que él ha confeccionado a muchos de ellos sus zarapes o sus cabales como nosotros los conocemos. Artistas muy importantes como los son y los pueblos, hermanos de la iglesia. Así que el aplauso un cuarto año. Nos acompaña el licenciado Héctor Magaña Cárdenas, delegado del Estado de Calixto de la Sociedad de Autores y Compositores. También como delegado del Estado de Calixto de la Sociedad de Autores y Compositores, nos acompaña el licenciado Ignacio García Gárdenas. Agradecemos la presencia del maestro Roberto del Este, quien viene en representación del maestro Armando Manzanero, de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Muchísimas gracias. Esta tarde nos pondré aquí la revelación de unas esculturas. Por supuesto, tenemos que agradecer que se encuentran entre nosotros los escultores de esta obra de arte. Así que agradecemos a la doctora y Martina Inés. Y la última vez agradecemos a los escultores del profesor Pedro Sánchez, los secretos de la iglesia Sabotín. Agradecemos también la presencia del maestro Ramón Pilar Rodos Castillo y del mismo premio Caliz Fuega Ángel Agradecemos a Rafael González Mujeres Ángel, director y judío de las estatuas No podemos dejar de nombrar la presencia de la diputada don Juan Margarita I. C. Agradecer también la presencia del señor Rubén Caracol González, secretario general de la sección número ocho De la misma manera agradecemos al vocador público René Bahía Sánchez, director general de financiera Tamazul Agradecemos a nuestro compañero, el señor Ignacio Rodríguez Chávez, comisariado del equipo Tamazul Nuestro compañero también el maestro Juan Aguilar Cárdenas, supervisor escolar y representación del jefe del sector Regino Mercado Núñez Nuestro compañero también el licenciado Villegar, doctorado Aresia, subdirector del Instituto Tecnológico Superior de Tamazul Entre todos ustedes presentamos y agradecemos el encuentro con nosotros La señorita Marcela del Carmen Ángel, reina de la Feria Tamazula 2002 Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales Que el día de hoy visitan el municipio de Tamazul de Bordeado, a Cristo Sean todos bienvenidos Agradecemos la presencia de todos los pueblos Al apago de la presa de la presa de la Feria Anual, el nombre propio Así como de quienes integraron la Administración Pública Municipal 2012 Registronas y funcionarios, así como los integrantes del Comité de Feria 2012 A todos los aquí presentes, así como a las personas que están entendiendo este importante procesamiento a través de los diferentes medios de comunicación, les ofrezco un cordial que respetó su salud. El día de hoy, en que nuestros musulenses lo recostamos, borrando la memoria de David y Juan Saiza, agradezco la presencia de todos ustedes, en especial de la licenciada Marilena Ramos, Martín, directora general de vinculación cultural y representante personal del secretario de Cultura del Gobierno del Estado de París. A la familia Saiza Álvarez de la Cuadra y a todas las familias Saiza que hoy nos acompañan, a mi esposa, la señora Consuelo Torres Mayor, presidenta del DIN, al señor, al rey de Bolero, a don Carlos Cuevas, a Susana de Jalisco, Ricardo Caballero y Loreta, gracias por estar aquí dándole realza a su bebé. Quiero hacerles paréntesis para comentarles de la sencillez de don Carlos Cuevas. Si la vemos conocida, si la vemos conocida, si la vemos conocida, si la vemos, pasó una sola llamada electrónica para invitarles a que nos hicieran como acompañar a este evento y con una sola llamada tuve la participación de su asistencia. La presencia de todos ustedes demuestra que hay coincidencia de apreciaciones al considerar que los tamazulenses David y Juan Saiza son hombres que trascendieron fronteras por la calidad de su canto y de sus composiciones, lo cual es motivo de orgullo para mi pueblo, Tamazula. También, hace tiempo, fue un deseo y un reto realizar este reconocimiento, para lo cual se proyectó la creación del conjunto escultórico que hoy se será revelado. En este día memorable, nos congratulamos al entregar al pueblo de Tamazula, en el marco de esta ceremonia y de nuestra géneria, la obra escultórica que representa a los inovidables tamazuleños, para que sea mirada por todos los que visitan el corazón de esta laboriosa y progresista ciudad cañera. Es nuestra satisfacción ofrecer a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta ciudad de Tamazula de los bienes. Muchas gracias. Esta tarde de 20 de enero de 2012, en esta solemne ceremonia de la liberación de las esculturas que simbolizan a la Virgen Juan Sáenz, es preciso identificar las causas con las cuales se justifica que el gobierno de Tamazula, presidido por Ángel Garboso Matriz, haya asumido el reto de dedicar un conjunto escultórico a los personajes que hoy homenajeamos. Don David Sáenz, don Martín Sáenz, el papillero de la familia, nació en España en la año de mil ochocientos veinticinueve. Él era de la sentencia vasca y trabajó como perdón en la referencia de la provincia perteneciente a este municipio. En mil doscientos setenta y siete, nació Repugio Sáenz, el propietor de los Sáenz Torres, quien 26 de mayo de mil novecientos tres, contrató matrimonio con la señorita Repugio Sáenz. David, nació en Tamazula en mil novecientos veintidós. Juan, segundo aceptado en el acto de nacimiento, fue alumnado el veinte de septiembre de mil novecientos en la ranchería de San Francisco del municipio de Tamazula. La familia Sáenz Torres, antes de establecerse en Tamazula, buscó donde emplease, donde huía tierra, para cultivarla. Fue así que fueron peregrinos en este municipio. Don Refugio, el padre de los Sáenz Torres, fue un hombre sencillo, alegre, trabajador, que con el amor a su esposo y a sus hijos, supo sublimar las carencias de su condición socioeconómica. Incultó en sus hijos los valores del trabajo, de la unión y de la solidaridad. Por eso, cuando su hijo Antonio se ordenó sacerdote, biocupe al plástico, como ofreció casa, vestido y sustento, además de educación, a David y a Juan, que ilusionados, pueda vivir con él a la aguasqueta potosina, región que perpiló el estilo del cambio de quienes, haciendo buen uso de su talento, supieron conquistar la paja y la gloria. Las facultades humanas, cuando se cultivan sin egoísmo y con esfuerzo, crecen, florecen y dan fruto que alegran cuando se comparten. Los hermanos David y Juan Sáiza cultivaron su talento para cantar, para hacernos sentimientos, poemas de esperanza, de tristeza, de amor y de alegría. Por eso, su creación es hoy un legado en tanto propietario a inhumorables expresiones de vida. La discografía de los hermanos Sáiza, como duele y como solistas, fue prolífica y no ha perdido el aprecio en el público. Hay coincidencia con la afirmación que hace algunas décadas fue sinopsis de uno de sus discos. Los hermanos David y Juan están considerados como el muerto que mejor interpreta nuestra música, la música mexicana, porque interpreta lo que canta y hace que los, quienes los escuchan, sientan sus canciones, porque canta como gusta y lo que gusta al público. Los Sáiza son eternos enamorados de su pueblo natal y de todo lo que él encierra. Conste que ame presente, porque las confesiones de amor que Juanes daró a Tamazula en sus canciones tienen el rasgo de la temporalidad. Ejemplo de ello lo encontramos en la canción Tamazula Lindo, cuando dicen, bueno de mis amores, deja que te hable como a mi padre, deja que yo te diga cosas bonitas como a mi madre. Bueno de mis amores, deja que te hable como a mi padre, deja que yo te diga cosas bonitas como a mi madre. Los años han pasado y yo no te he olvidado, recuerdo cuando niño por las mañanas salía pasearme y ya volvió a tus brazos salir muriendo el sol de la pared. ¡Ay, ay, ay, Tamazula Lindo! 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 Llevas en tus entrañas de amor grabado un relicario con la bendita imagen de la Virgen del Sagrario. Recibe mi cariño, tierra que aboto tanto, el calismo es orgulloso de tu presente y de tu pasado. Mi pueblo de Tamazula, único ausente que te ha cantado ¡Ay, ay, ay, Tamazula Lindo! ¡Ay, ay, ay, Tamazula Lindo! ¡Ay, Tamazula Lindo! ¡Ay, Tamazula Lindo! ¡Ay, Tamazula Lindo! ¡Ay, Tamazula Lindo! Con gran pasión. Yo soy el rey del maldete y también rey de los zones. Me gusta cantar guapangos y consolaos. Corazones Cúpido a mí me flecho con el brazo del amor Por eso sí vivo yo, lavado del corazón La culpa la tienes tú Sin tu amor me muero yo Sin tu amor Me muero yo Yo soy el rey del falsete Y también rey de razones Me gusta cantar guapagos Y controlar Corazones ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la! Juan Cácer, el genuino trovador Y el autor de las letras Cierro rojo, cruce unido ¡Qué padre es la vida! Y dolor, mi dolor Sólo por mencionar algunas Faleció en febrero de 1921-1916 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 El 20 de enero de 2012 es una fecha memorable porque se revela un conjunto escultórico dedicado a David y a Juan Saliza y con ello, gracias al liderazgo de Ángel Barboso Madrid, se corresponde el eterno cariño entre la mazuna y dos hijos perinéticos, esos que los dieron vos para cantar a esta ciudad cañera y decirle, pueblo de mis amores, deja que te hable como mi padre, deja que yo te diga cosas bonitas como mi madre. En el porte de las esculturas, con las huellas y cerebros de la historia, quiero reanzar la personalidad de David y de Juan Saliza, hijos perinéticos de la mazuna. Pueblos, honrar y alcanzar trabajo. Muchas gracias. Vamos a pedirle, ¿qué les parece? Toda la gente les cuente para que en este momento histórico quede grabado en el municipio de Trabazura de Gordiano, Calixto. Y dice, una, dos, tres. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 José María Gutiérrez y Antonio Medina Juan y David, los hermanos Aysa, fueron hombres que siempre mostraron el orgullo que sentían por su hermoso Tata Zula donde estuviera, nunca dejaba de tenerlo presente sin sencillez, los hizo siempre grandes fueron otros llenos de amor para su padre, para su tierra, para su gente son y serán dignos y exponentes de la música de la naturaleza la familia Aysa y Saráfares de la cuadra no solamente estamos agradecidos si lo que tenemos, no tenemos con qué pagar tanto amor de Tata Zula le ha mostrado a los hermanos Aysa y así mismo lo sentimos hacia nosotros el libro los hermanos Aysa, orgullo de Jalisco y de la canción carnácula mexicana del cronista municipal de la ciudad de Tata Zula Adrián Gil servirá para salvaguardar como patrimonio de Tata Zula elementos representativos del decreto cultural de los hermanos Aysa hoy, 20 de enero de 2012 las esculturas de Juan y de David, los hermanos Aysa es una obra majestuosa que se ha hecho realidad y que incansablemente lo han logrado por nuestro presidente Ángel Barbosa Daniel junto con el apoyo del Ayuntamiento y en algunos de sus colaboradores entre ellos está el fundidor José María Gutiérrez Álvarez que les gustó el actor de Manuel Lourdes que es el soporte de la obra toda la familia Aysa todo y en especial los Aysarabes de la cuadra estamos profundamente agradecidos mil gracias mil gracias por hacer de un sueño una realidad muy pocas personas que valen tanto son reconocidas de esta manera en su tierra natal y sé que los hermanos Aysa que están aquí presentes ustedes vieron el cielo rojo hace un momento ellos aquí, aquí estuvieron con ellos y lo estarán por siempre es tan emocionado como todos nosotros al ver tanto amor tanta admiración hacia ellos muchas gracias a las mujeres muchísimas gracias para nosotros es un orgullo haber estado también con todos los ciudadanos de aquí de la Mazura que se sienten tan orgullosos de estas dos personalidades que antes de que muchos ciudadanos nacieran ya le estaban dando un lugar muy importante al mundo a través de sus canciones de este maravilloso lugar y de toda su cultura así de que los felicitamos a todos por este reconocimiento que le están dando a través de estas esculturas felicidades a David felicidades a la familia que bueno que están aquí también ustedes y que bueno que todos los ciudadanos de los ciudadanos de la familia se sienten orgullosos se sienten orgullosos porque hoy se ven aquí todos los ciudadanos orgullosos de estas dos personas que les dieron tanto a este municipio muchas felicidades a todos ustedes y que no la buena y que sigan sintiendo saludos a los que nos han dado a los ciudadanos de nuestro municipio una vez más les ofrezco las más sinceras gracias por la confianza que han depositado en mi persona y en mi equipo de colaboradores para continuar trabajando con responsabilidad y rumbo fijo para que nuestro municipio se consolide como un municipio de progreso y de armonía muchísimas gracias muy buenas noches ¡Gracias! 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 afuera tú tienes la belleza el cielo del calismo tú eres el cielo azul tu hernizo y el esclavo 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 llamo esta canción mi cosa provinciana en ti llevas la vida un color dulce y sencilla te doy mi corazón ¡Gracias! 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 y que dedica muy especialmente a una linda tamazuleña Muchas gracias paisanos me siento muy contento al estar con ustedes después de tantos años y quiero dedicar con todo mi corazón a mi madre que se encuentra entre ustedes esta canción y a ustedes con mucho querido Amás su leña linda, mujer encantada En tus divinos ojos del sol llevas la luz Y en tu carita buena tú tienes la belleza Del cielo de Jalisco, del semi-cielo azul De pie soy el esclavo que llega a tu ventana Tu triste cancionero te canta esta canción Hermosa provinciana en ti llevas la vida Mujer dulce y sencilla, te doy mi corazón De pie soy el esclavo que llega a tu ventana Tu triste cancionero te canta esta canción Hermosa provinciana en ti llevas la vida Mujer dulce y sencilla, te doy mi corazón Mujer dulce y sencilla, te doy mi corazón Mujer dulce y sencilla, te doy mi corazón Mujer dulce y sencilla, te doy mi corazón